Gente que inspira. Es patrocinado por Cementos Progreso. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Esa frase de Nelson Mandela hace eco en mi cabeza. Ahora me dirijo a la aldea El Sinaca en Sanarate, municipio del Departamento del Progreso. Voy a conocer a cuatro personas que tuvieron la visión de crear un lugar de esparcimiento cultural para los más jóvenes de la comunidad. Un espacio necesario para crecer en mente, alma y cambiar poco a poco la realidad de su entorno por medio del arte y los valores que se promueven día a día en Casa Crearte. ¡Gracias! 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 trabajábamos para poder dibujar, teníamos un artista que nos iba explicando lo de la línea, del trazo, la pintura y que cada color tiene algún significado y que eso en realidad llena mucho nuestro corazón porque hace que las personas tengan la sensibilidad de transmitir lo que sienten. Abrimos un espacio para que estos jóvenes tuvieran la confianza de ver sus sueños y así también ellos mismos empezaron a cambiar. Bueno, qué maravilloso, la verdad, inspirador. ¿Y cómo están estructurados? Decidimos abocarnos a esta institución, a Fundación, para que nos dieran el apoyo en formación académica, que nos dieran conocimientos, que nos ayudaran a estructurar proyectos y de ahí es donde surge Casa Crearte. Y empezamos con dos talleres, que fue Zumba, dábamos clases de aeróbicos y educación. Teníamos niños de 2 a 5 años, no sabíamos ni cómo ponerle nombre al taller, ¿verdad? Entonces, poco a poco fuimos estructurándolo y ahora pues ya conectamos servicios en Casa Crearte. Tenemos programas de educación que está conformado por Atención a Primera Infancia, donde tenemos niños de 1 año hasta 5 años. Y tenemos refuerzo escolar de 6 a 15 años. También tenemos el programa de arte, donde se imparte en clases de música, que se da canto, piano, etc. Tenemos el programa de emprendimiento, tenemos carpintería. Y tenemos también un cine casa, transmitimos películas educativas los días viernes. Esos murales son muy bonitos, por cierto. Sí, cada mural cuenta historias de Sinaca. Fueron dibujados por jóvenes de acá, entonces tiene plasmado la esencia de Sinaca cada mural. ¿Cuántos nichos atienden ustedes actualmente en Casa Crearte? Iniciamos con 20 niños en el 2016. Hoy contamos ya con 150 niños, divididos en 15 en cada taller, porque debido al espacio que tenemos, no podemos tener más niños. Bueno, ¿y cuántas anécdotas por compartir de historias de superación de estos peques? Anécdotas hay muchas y satisfacciones también. Pero una de ellas es Sofi, una niña que tiene autismo. Inició con nosotros, ella no hablaba, no compartía con las demás personas, solo con la mamá. Estando en Casa Crearte, ella encontró ese espacio de alegría, de socializar con los demás niños. Hoy en día Sofi habla, convive con los niños, juega con ellos y sobre todo ya no depende de su mamá. ¡Gracias! 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 Si llega al alma, cuéntanos un poco de qué hacen en Casa Crearte con la música. Bueno, prácticamente lo que se busca del fin del programa de música es precisamente que los patojos, los jóvenes de acá, de la comunidad, tengan esa oportunidad de ver más allá de lo que se topan con la realidad de hoy en día. Y que ellos tomen la iniciativa de emprender ese talento que Dios les dio, ese talento que tienen desde su nacimiento. Y así ellos puedan también desarrollarse y ver qué talento el que tienen y de lo que son capaces de hacer. Ver más allá de un mundo triste, de un mundo trágico del que ellos han estado rodeados últimamente. Y esas tardes no solamente son de música, sino además también las comparten con tardes de cine. Cuéntanos, ¿qué tipo de películas ven? Bueno, tratamos de buscar una película mensaje, por así decirlo, en la que a través de la producción de la película, a través de la vista, los jóvenes puedan captar experiencias o incluso historias de gente que ha logrado salir adelante y soñadoras y emprendedoras que han alcanzado cosas inimaginables. Y precisamente a través de eso motivar a los patojos a que también sueñen y cambien su manera de pensar y su manera de vivir a través del cine, a través de una película que les deje un mensaje y los haga reflexionar sobre la vida misma. El arte educa. El arte educa, así es. Bueno, después de conocer su historia y los testimonios de Casa Crearte, ¿hacia dónde va Casa Crearte en el futuro? Pues nos estamos ya en trámite para formarnos como empresa de impacto social. Esperamos que más personas se suman a este proyecto y que puedan conocer de nuestros productos y servicios, pues Casa Crearte necesita de la gente de nuestro país que crea en nosotros, así como nosotros creemos en los logros y en los cambios que hemos hecho en nuestra comunidad. Que ayude a ayudar. Sí, así es. Lo mejor aún está por venir. Así es. ¿Les parece? Sí, disfrutemos entonces. Ah, manos a la obra. Guatemala es un país pequeño, pero con un gran corazón, en donde jóvenes con ideales de un futuro mejor hacen todo lo posible por sacar adelante a su comunidad. Una comunidad que se llena todos los días de color y esperanza y que en un futuro no muy lejano dejará su huella reflejada en las generaciones más jóvenes de El Sinaca. La Iglesia de 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 la Iglesia. La Iglesia de 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 la Iglesia. Gracias por ver el video.